CYCLES CYCLES consiste en una pieza que tiene 17 proyectores láser colocados alrededor de una estructura circular con varios aros. La idea de trabajar con rayos láser estaba ahí desde hace mucho. Y a partir de ahí, fue ver los primeros diseños, los primeros bocetos de lo que era la pieza. Y al final ellos la fueron armando y ya solamente fue trabajar en el diseño sonoro y como de sincronización de música con lo que uno ve. La primera vez que paramos un aro que medía alrededor de 8 metros de diámetro y proyectamos luz sobre este aro, fue mágico. Fue como si realmente algo de magia hubiera pasado. CYCLES De tener una idea en tu cabeza que digas que una nota de mi teclado dispare un rayo láser y la que sigue dispare otro, al final se ve fácil pero la concepción de todo y la producción de todo es un poco difícil. CYCLES lo que es también es una plataforma de músicos que quieren experimentar la manera de poder visualizar su composición musical de otra manera totalmente distinta a la que se ha visto. Es de repente un halago ver que dicen wow, esto está como súper bien hecho. Pero a mí me gusta más el impacto más emocional que puede tener una pieza así. Creo que lo que hace este tipo de pieza es que te abre la cabeza para entender que con materiales como es un proyector láser o como es una computadora puedes crear ciertos objetos que pueden cambiar la manera de pensar. CYCLES CYCLES